¿Qué tal mi gente? Los saludo a su compa Daniel Vásquez Presentándole ese correo que dice con mi guitarra Pon mi guitarra me aventé tres horas Platicándole de los tiempos de ahora Si tienes feria todos te ovacionan Si no traes nada nadie te valora Solo en el cuarto le cuento mi historia No ha sido fácil la vida es cabrona Hay envidiosos y otros que traicionan Por eso solo me la paso ahora Siempre ando al tiro con todas mis cosas Porque el pandiario de aquí es otra cosa Pocos amigos los que me cargo Con una mano yo he de contárelos Hoy gracias a Dios voy paso a pasito Con mi familia siempre aquí conmigo Les doy las gracias por estar al tiro Pues por ustedes es por quien yo vivo Hacer música eso no es delito Pero hacerme nosotros y mi amigo Cada quien tiene y lucha lo que quiere Pues con el tiempo cada quien lo que merece Así es que luchen nunca se detengan Porque la envidia disfrazada llega Tú no te canses y verás que pronto Los frutos salen día a día solos Aquí vamos como no con mi guitarra Fierro Puro Black Diamond Music ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!